Voy a poner un poquito, no tan chistosa, pero más reflexiva hoy. ¡Híjole! A veces lo hacemos así también acá, ¿no? Hablamos de voltajes hace un ratico y se me ocurrió pensar que no solo en materia de personalidad, sino también en los materiales de los que estamos hechos hay una tipología. Creemos que finalmente solo hay dos tipos de maneras de ser en cuanto al material del que estamos hechos. Creemos que hay dos opciones, ser de vidrio o ser de hierro, ¿cierto? Ser duros, entonces tomamos esos dos caminos. El del hierro, ser duro, fácil de calentar, el que cuando está caliente es muy peligroso al tacto porque quema fácil. Ese de hierro que a menos que alguien les prenda fuego, permanece frío, helado. Está fuerte a usted hoy. El hierro es inexpresivo, ese hierro que no muestra nunca lo que tiene dentro. Hay que tener visión de rayos X o destapar el recipiente para ver qué hay, porque el hierro no muestra nada, no se dobla con facilidad. Solo podría haber alguien que tenga mucha capacidad. Es de hierro y es duro, así que es difícil de partir, eso es lo que se cree, ¿cierto? Están los otros, los otros tipos de personas, los de vidrio, ¿cierto? Los que se ven de lejos lo que tienen adentro, los que con cualquier golpecito se parten, ¿no? Se quiebran. Ajá, y aunque los peguen, nunca van a quedar completos, porque así es el vidrio, es frágil. Están los de vidrio, que los subestiman y creen que son frágiles y fáciles de vencer, pero incluso el que los partió, cuando se agacha a recogerlos, puede salir cortados. Ajá. Y está poética. Así que pilas con esto, no se les olvide que hay más maneras de ser, que no se puede ser solo frágil o solo duro. Hay madera, ¿cierto? Versátil, tallable, autosostenible, que se quema. Hay plástico, hay mucho plástico. Hay también cuero, duro, flexible y duradero. ¿Qué cuero? Hay muchos materiales, hay muchos materiales, pero tenga en cuenta que hasta el vidrio y el hierro, que parecen tan opuestos, tienen algo en común, y es que con el fuego, los dos se derriten.